Hitos en la historia de los derechos de las mujeres de nuestro país. Con estas leyes, en Argentina todas las mujeres y otras personas gestantes acceden al sistema de salud en igualdad de condiciones para que todas puedan desarrollar sus proyectos de vida en libertad. Hicimos historia. Es ley. Gracias.